Hola, bienvenidos a esta nueva edición, hoy con la etapa número 17 de la Vuelta a España con el final en la cobatilla, donde se decidía el ganador de esta edición de la Vuelta a España 2020. Fuerte polémica, con la ayuda del Movistar ha generado el triunfo al final de Primoz Roglic en esta edición de la Vuelta a España, después de que a falta de 4 kilómetros lanzara el ataque definitivo el ecuatoriano Richard Carapaz y alcanzara a tener una distancia de hasta 20 segundos con el esloveno, que fue ayudado en esos últimos kilómetros por dos corredores del equipo telefónico español. Y en la línea de meta se veía el agradecimiento que primero le daba el corredor del Jumbo Visma a Richard Carapaz por su esfuerzo y posteriormente el abrazo con uno de los corredores del equipo Movistar. Y esto despertó todas las suspicacias y el debate dentro de esta penúltima etapa de la Vuelta a España, que con llegada a la cobatilla ha generado gran expectativa por la lucha que se ha conseguido ver en esos últimos kilómetros finales, después de pasar Candelario y a la llegada a la cobatilla. Pues bien, lo intentó el Ineos con su trabajo en equipo, se desfondaron muy rápido, Odrio Amador hizo hasta lo imposible por ayudar a Carapaz, que mantuvo el control de la carrera y la fuerza suficiente para a falta de 4 kilómetros lanzar ese ataque, que sabía que tenía que ser definitivo. Consiguió hasta 30 segundos de diferencia, pero en ese momento el equipo Movistar empezó a tirar de ese pequeño grupo en el que iban también Carci y el propio corredor esloveno, Primoz Roglic, y consiguieron recortar esas distancias hasta solo los 20 segundos que logró sacar en línea de meta el corredor del Carci. Al final la etapa fue para el Francesco Duque, que gana 12 de los segmentos de esta Vuelta a España, y se cierra prácticamente la temporada solo a falta de ese paseo triunfal, que tendrá lugar mañana en el paseo de la Castellana en Las Cibeles, en Madrid. Así que, en cuanto al resumen, gran etapa la realizada por Richard Carapaz no fue suficiente debido a lo que pudo suceder con esa ayuda del Movistar a Primoz Roglic, y definitivamente se queda a la espera de lo que pueda ser la reacción de esta situación tan extraña que se presentó en el día de hoy en la Vuelta a España. En cuanto a la carrera genina, en Boadilla del Monte tuvo lugar la etapa contrarreloj individual de 9,300 metros, en la que la triunfadora fue la alemana Lisa Brenauer del Seratizi de WNT Pro Cycling, con 12 minutos 40 segundos en línea de meta, seguida de la campeona italiana de la especialidad Elisa Longoborgini del Trek Segafredo a un segundo, tercera Ellen Van Dijk del mismo equipo a 4 segundos, y en cuarta posición la excampeona del mundo, Annemiek van Vleuten, que hizo 8 segundos más que la ganadora. Así que en la clasificación general, la falta de la etapa de mañana que tendrá lugar en Madrid, y de 100 kilómetros es Lisa Brenauer del Seratizi de WNT Pro Cycling, con 2 horas 12 minutos 51 segundos. A 10 segundos está la italiana Elisa Longoborgini del Trek Segafredo del mismo equipo, Ellen Van Dijk de Holanda a 13 segundos, y a 17 Annemiek van Vleuten del Mitchelton Scott, que será la última carrera que haga con los colores del equipo australiano, ya que la temporada que viene, Annemiek van Vleuten vistirá la casaca del Movistar español en esta categoría femenina. En categoría femenina también se disputó la primera etapa de la Vuelta a Colombia, con una carrera que de combita llevaba hasta Tibasosa, y estos los resultados que se produjeron en esta primera etapa de 52 kilómetros. Y para mañana tenemos ese extraño homenaje a los ganadores en el tradicional circuito del Paseo de la Castellana, donde no habrá presencia de público, más de 400 agentes estarán vigilando para que no haya aglomeraciones de aficionados a lo largo del circuito. Pero previamente se hará un recorrido desde el Hipódromo de la Zarzuela, pasando por el sur de la capital española, por varias de estas poblaciones que forman el cinturón sur de la capital de España, para llegar a ese tradicional circuito que este año se correrá en dirección contraria, es decir, que irá en contra de las manecillas del reloj. Pues bien, eso será precisamente el cierre de esta Vuelta a España, de la temporada masculina, pero también, y no hay que olvidar, esos 100 kilómetros que tendrán que recorrer en el Challenge Femenino, que también pondrá fin a la temporada del ciclismo profesional femenino en esta carrera de Madrid. Todo esto se lo estaremos contando mañana, mientras tanto yo los invito a que se suscriban para conocer las informaciones que el mundo del ciclismo va dando día a día, los cubrimientos que vamos realizando, los invito a que le den a esa campanita para recibir las notificaciones de las noticias que iremos colgando y de los vídeos que vayamos haciendo, y por supuesto que realicen sus comentarios y hagan también más grande esta red de aficionados al mundo de las dos ruedas. Mientras eso sucede, también los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta. Yo soy Iñaki Berrueta. Yo soy Iñaki Berrueta. Yo soy Iñaki Berrueta. Yo soy Iñaki Berrueta.